Música The real dance The hip, the hip, the real dance The real dance En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance, script La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is, please Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck Ya tú, sabe, como, sabe, sonando los bares Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gangsta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba el rap desde la panza Bye En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance, script La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is, please Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck Uh, ya tú, uh, sabe, uh, como, uh, sabe, uh Sonando los bares Oye, un tono de bares Ya la avisen a los sellos para que se preparen Ok Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gangsta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba el rap desde la panza Bye En la calle me conocen como el hip The real dance, script Pop, the hip, the hip The real dance, script The real dance, script Su, 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 Su Por la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gangsta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba el rap desde la panza Bye En la calle me conocen como el hip The real dance 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 Gracias.